Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con noticias de Santiago Arias, y es que como se los había comentado en el primer video de hoy, el colombiano después de casi 10 meses por fuera de las canchas, fue convocado para el partido del Atlético de Madrid contra el Numancia, donde disputó 30 minutos. El encuentro quedó en empate a 1 y se fueron a la tanda de penales, donde Arias cobró y marcó su primer gol del año. Excelente oportunidad para el compatriota, que de pronto el Cholo Simeone lo pone en el equipo titular, para esta temporada que viene. Cambiando de tema, hoy empezaron los Juegos Olímpicos con mucha participación colombiana. Nuestro país es uno de los que más representantes tiene. El primer debut de la tricolor en Tokio lo hizo Valentina Costa. No tuvo el mejor rendimiento, pero tiene más oportunidades, ya que solo es ronda de clasificación. Más tarde, a las 9 pm hora colombiana, estarán los ciclistas representando a la bandera. Tanto Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Sebastián Chávez están listos para el desafío. Por otro lado, Cuadrado y la Juventus están a una firma de prolongar su contrato. Ya se sabía hace varias semanas que el Panita tiene su renovación con el equipo italiano en el bolsillo. No lo quieren dejar ir, al menos por dos años más. Se conoce que le subirán un poco el sueldo, pero no mucho. Estará rondando los 5 millones de euros. Solo están esperando que termine sus vacaciones en Colombia para que firme el documento. Antes de continuar, Cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse y seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más del fútbol colombiano. Por último, gente, ya se conocen los dos equipos que serán el reemplazo del Inter y Arsenal en la Florida Cup. Se trata de Pumas de México y Atlético Nacional de Colombia. Se harán tres partidos, Everton contra Millonarios sería la final anticipada, y también cuenta como partido oficial. Ya los otros dos serían amistosos, Everton-Pumas y Millonarios contra Nacional. Para finalizar, James habló de la Selección Colombia y su futuro. Bueno, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Gracias a lo que he hecho ha sido bien. Solamente tengo que entrar al campo a divertirme, a hacer las cosas bien. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en cuanto al tema de Selección Colombia. Se están pensando algunas cosas a nivel personal. Así que bueno, esperemos a ver qué va a pasar en el futuro. Pero bueno, siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también pueda estar bien también. Y siempre, si ya me toca estar desde fuera, poderles dar mucho ánimo y mucha fuerza para que puedan seguir siempre bien y para que puedan ir a una Copa Mundo, que eso es lo que todo el país quiere, ¿no? Si ya me toca estar fuera o si ya me toca estar dentro, que no lo sé, hay que hacer las cosas bien. Bueno, lo más importante es hacer una buena temporada, tener, estar bien, muy bien físicamente. Eso es lo que yo quiero estar esta temporada, ya que en la temporada pasada, en algunas épocas, tuve algunos problemas físicos. Y bueno, eso es lo que yo quiero. Estar sano, poder estar bien y cuando uno está bien, y cuando uno tiene salud y cuando está sano, es más fácil poder hacer las cosas bien. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.